En Colombia tiene control. Capítulo especial con lo más destacado del informe Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones, Resultados y Perspectivas en los Sectores de Salud y Educación, que el Contralor General, Edgardo Maya Villazón, presentó en la Universidad de los Andes. Además, les mostraremos cómo gran parte de los recursos del Sistema General de Participaciones, principal herramienta de gasto público a nivel territorial, ha quedado en manos de los corruptos. Y les presentaremos la alianza exitosa y ejemplo para el país que conformaron las veedurías ciudadanas y la Contraloría en Ibagué, que puso al descubierto uno de los grandes casos de corrupción en Colombia, la fallida inversión de millonarios recursos en escenarios deportivos con motivo de los Juegos Nacionales del 2015. El órgano de control ya adelanta 11 procesos de responsabilidad fiscal y varios de los implicados están tras las rejas. Colombia tiene control. Lunes, 9 p.m. CITB, Canal Institucional. El mundo cambia. Nosotros también.